¿Qué es la Comuna 13 de Medellín? ¿Qué es la Comuna 13 de Medellín? La otra línea de producción es la reciclable que trabajamos con productos reutilizados como el PVC, el caucho y trabajamos con lona de pep que es el reciclaje de las botellas plásticas. Nuestra capacidad instalada es de 220 pares mensuales, de los cuales tenemos tres clientes que nos compran toda esta cantidad. Queremos llegar a otros clientes en centros comerciales, personas que con un estudio de mercado que hemos realizado sabemos de que están interesados en nuestro producto. Pero para poder trabajar con ellos necesitamos abrirles cartera uno o dos meses y no contamos con el capital para abrirles este crédito a ellos. A partir de este programa nosotros buscamos fortalecer nuestra unidad productiva, aumentando las ventas, aumentando la capacidad productiva, aumentando la imagen y dándonos a conocer dentro del país y fuera del país que sabemos que nuestro producto tiene un gran potencial en otros países donde las personas viven lo que es un consumo responsable. ¡Gracias!